Esta solo es una muestra de cómo armar una deliciosa hamburguesa low carb. En un sartén con un poco de aceite de oliva vas a preparar tus verduras. En el asador preparas tu carne y algunas otras cositas ricas. El momento de armar nuestra hamburguesa es lo más divertido. Agregas tu queso de calidad, tus verduras y un poco de tocino, jalapeño y aguacate. Por supuesto no puede faltar un poco de ketchup sin azúcar y mostaza. Finalmente vas a envolver con una hoja de lechuga. Y el momento de disfrutar ha llegado. Queda riquisísimo. Para una lista de ingredientes, fotografías e instrucciones precisas de cómo preparar esta y otras recetas, visita mi página de internet www.eatlowcarb.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!